vamos a ver mi gente esta creatividad con una bota sin cemento bota sin cemento mi gente ya ya digo la chocolate seca metalizando ya la bota sin cemento seca ya esta poniendo alrededor de una luchera o en fin la pone todas alrededor ya esta seca y la pone como vemos la brilla algo asi creo que se llama eso la brilla y ponemos cemento y empañajamos le ponemos cemento las manos y seguimos alisando estamos alisando empañantamos seguimos empañantamos y seguimos alisando tocamos el fondo ponemos clara vuelve a poner la brilla vamos a ver que es lo que esta inventando el tigre y sigue poniéndole la brilla poniéndole la brilla encima ahora y sucesivamente voy a poner cemento y vuelve a alisar un diseño de una mano tambien con cemento y se ponen hechos con cemento parece que ponen con guantes una cubeta y hacemos hoy hicimos unos cuantos y los rellenamos de mezcla de cemento puro realizamos lo pintamos de color amarillo las manos las pintamos de color amarillo ahora procedemos a pintar parece que es como una piscinita de color azul de color azul de color azul eso es como rosado pulvura creo y ponemos una cubeta preparándola con eso es como tubo es como piedrecita una cubeta de la playa o algo así y pues se ve eso es como de algo como de mal como que se llama no se bien ya ya esta terminada mi gente si a ustedes me gusta compartan y dejen su comentario y echamos los peciositos los pecios y miren que hermoso se ve ese miren que hermoso se ve una pecerita una pecerita para uno pece y